La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cocina, me encanta cocinarme la calor yo no me vengo los turnos más bastante no, 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 no no, 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 no a qué definitely pesado pues tiene que tener unife bueno mira, todavía tenemos cuatro throwers totalmente secos y hasta la samea ya pase por a la tendencia laoten en pequeñas esas fresas las couites está parecido está parecido está marcado está marcado ahora Gracias.